Los Guigiguiners Hace mucho tiempo yo me enamoré de una muchacha bonita, de una mujer tan indivina Pero sucedió lo inesperado para mí, tuve que partir y al regresar no la encontré Se llama Arisbel, la que mató mi ser, ella me dejó llorando aquí Los Guiguiners Música Hace mucho tiempo yo me enamoré de una muchacha bonita, de una mujer tan indivina Pero sucedió lo inesperado para mí, tuve que partir y al regresar no la encontré Se llama Arisbel, la que mató mi ser, ella me dejó llorando aquí Se llama Arisbel, la que mató mi ser, no niego que es hermosa, pero es mala mujer Música Los Guiguiners Música Al trío dinámico, Oscar, Joaquín y Armando Música 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 Saludos a mi raza, en Nueva York Música 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 ¿Y como la bailas? Cecilio Ramírez Música Música Los Gijines 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 Los saquines El amor es tan bonito en un palacio de ilusión Donde tú y yo vivimos siempre una pasión Entre princesas y coronas nos falta la imaginación Pero amanece y no soy el gran señor Solo en sueños estás conmigo Pero en realidad no es así Solo en sueños estás conmigo Sueños de un príncipe azul A toda la raza sonidera Los guirines Música El palacio en que vivimos no falta nada y nuestra unión Florece siempre al entregarme tu amor Entre princesas y coronas unificamos nuestra unión Pero amanece y no soy el gran señor Música Solo en sueños estás conmigo Pero en realidad no es así Solo en sueños estás conmigo Sueños de un príncipe azul Música Música Escúchame No me desprecias mi amor Me desprecias Porque yo soy prohibido Porque yo soy prohibido Dices tú Que te olvide Tú me quieres Yo lo sé No es delito El querer Entrégate Y bésame Música Música Fuego, pasión y amor Un árbol de seducción Quiero contigo Ven a mi lado Música Vamos juntos los dos Sin rumbo, sin temor No me desprecias Ven a mis brazos Música Los guines Tú me quieres Yo lo sé Yo lo sé A escondidas Te amaré Entrégate Y bésame Música 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 Fuego, pasión y amor Un árbol de seducción Quiero contigo Ven a mi lado Vamos juntos los dos Sin rumbo, sin temor No me desprecias Ven a mis brazos Música 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 Dime en su amor Dime en su amor Por qué te has ido Donde estarás Donde andarás Cariño mio Si tú no estás aquí conmigo estoy perdido Le pido a Dios que algún día esté contigo Amorcito por favor yo te pido que regreses para siempre Amorcito miro al cielo yo te pido que regreses para siempre Los Guinness Amor, cuánto me extraña Inmenso amor, inmenso amor, ¿por qué te has ido? ¿Dónde estarás? ¿Dónde andarás cariño mío? Si tú no estás aquí conmigo estoy perdido Le pido a Dios que algún día esté contigo Amorcito por favor yo te pido que regreses para siempre Amorcito miro al cielo yo te pido que regreses para siempre Amorcito por favor yo te pido que regreses para siempre Amorcito miro al cielo yo te pido que regreses para siempre Amorcito miro al cielo yo te pido que regreses para siempre Saludos a mi raza en Nueva York 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!